Un pronunciamiento esperado del presidente sirio Bashar al-Assad. Esta cumbre de la Liga Árabe es una oportunidad histórica para abordar cuestiones regionales sin interferencia extranjera. Luego de 12 años de guerra, el presidente sirio reaparece en la escena internacional. En este restaurante de la capital siria, Damasco, Gibran, estudiante universitario, atiende por televisión el discurso de Assad en la Liga Árabe. Cualquier regreso al redil internacional creará apertura. Estoy seguro de que esto creará un entorno que conduzca al retorno de las inversiones, al levantamiento de las sanciones. Pero el optimismo no es compartido en el norte del país, epicentro de la guerra que ha sufrido el paso del autoproclamado Estado Islámico y los combates entre el ejército sirio y grupos rebeldes a Damasco. En Azaz, ciudad cercana a la región de Itlib, donde Bashar al-Assad es acusado de haber utilizado armas químicas contra la población civil, víctimas de la violencia protestan contra Bashar, mientras que ondean la bandera de la principal guerrilla del país, el Ejército Libre Sirio. Hoy como ciudadana siria que vive en las áreas liberadas, me rebelo contra este régimen que me ha hecho sufrir el dolor de la detención, el asedio y el desplazamiento. Tenemos 15 prisioneros en nuestra familia y 100 martires. Hacemos un llamado a los pueblos árabes para que presionen a sus gobiernos y pidan la renuncia de Bashar al-Assad para que sea juzgado. Con más de 300.000 muertos y una de las peores crisis de refugiados de las últimas décadas, la permanencia de Assad en el poder es un recuerdo vivo de la guerra.